El diputado Walter Espinosa afirma que el presupuesto general de la República 2021 hubo modificación y una de ellas es que se incluyen fondos para personas afectadas durante huracán, aunque no especificó de cuánto será. Dentro de las modificaciones, ya definitivas que se presentó para ya la aprobación de la firma del dictamen, sí está incluido, no te lo voy a negar, está incluido. Sin embargo, como todo gobierno, y que lo sé por el pueblo nicaragüense, todo gobierno tiene que acudir y hacer asistencia en todos estos problemas que se le pueda brindar al país. Entonces, no es algo maravilloso, ya sabemos que el gobierno presente, el gobierno actual que esté de turno, tiene que acudir mientras el señor se dé y se permita estos fenómenos naturales para poder ayudar a la población. Espinosa criticó que a las alcaldías opositoras se les asignen pocos fondos. Todo gobierno lo tiene que establecer, ver las cosas muy buenas, nadie lo puede negar a como lo tiene que hacer todo gobierno. Sin embargo, me asube a firmar el dictamen por situaciones de comparaciones que nosotros como bancada y como miembro de la comisión establecemos que no nos da el clic, como decimos, por cosas incoherentes. Porque no es posible que vengas y maltrates a las alcaldías a nivel nacional. Fíjate que no te estoy especificando las alcaldías que aún son más maltratadas. A diferencia que a la Policía Nacional, al Ejército y otras instituciones, sin relevancia alguna, le das mayoría del presupuesto. El presupuesto es de 81 millones 528 mil córdobas y éste podría ser aprobado en esta semana. Noticias 12, Darlin Tellez.